La Lode, con D. La Lode, la Lonco. ¿Te queda una? La Loece. Perfecto, Valentín. Felicidades. Gracias. Bueno, tú fuiste profe. No sé si esto cuenta para el antidoping. Sí, lo he vivido muy de cerca, tanto de alumno como de profe. La diferencia es entre cuando yo era pequeño, iba a la escuela que eran los años 60, yo la recuerdo de la escuela primaria como muy violeta. Recuerdo el profesor de primaria mío que llevaba una barra de mimbre y nos pegaba en las piernas desnudas, nos cogía de las patillas, era todo abofetada. Nosotros entre los alumnos igual, para salir al patio, eran empujones por las escaleras, bajábamos rolando. Hasta el conserje del instituto llevaba un trozo de goma de erbutano y nos daba con él para meternos en clase. Los niños van llegando a los colegios con sus carteras flamantes y los libros de texto recién comprados. Yo recuerdo que respetábamos a los profesores, que el profesor era una figura que efectivamente en muchos casos pecaba de autoritarismo, pero también era una figura de autoridad bien utilizada, en muchos casos era súper efectiva. ¿Dónde lo diré? Yo creo que toda la vida empezaba rezando y le dedicábamos muchísimo tiempo a la religión. Yo he rezado todo lo que os podáis imaginar y mucho más. Para mí las que serían las collejas y ese gesto de entre oreja y oreja, ¡pum! ¡Colleja! Éramos muy brutos. Y en una clase en la que solo éramos tíos, pues se redoblaba la burrez, ¿no? No sabemos ni los sonidos del pueblo. En un año o dos dejarán la escuela para irse a trabajar. Me crié en un pueblo, además un pueblo pequeñito. Hasta los años 50 en España estudiaba y sus padres podían pagarme los estudios. Tuve la gran suerte de que me gané una beca para ir a las universidades laborales. Estábamos 5.000 internos. Fíjate, todo chicos, ¿no? Pues fíjate, ya gente con 14, 15, 16 años, aquello era un hermineo de hormonas. ¡Ja, ja, ja! Se mercadeaba y se pasaba por bajo cuerda de todo, ¿no? Revistas que venían del extranjero, había barajas de cartas con imágenes procaces... En fin, un poquito de todo eso. Yo soy el más joven de los cuatro, pues empecé en el año 76, había llegado ya a la democracia, empecé realmente a los tres años en la Icastola. Y luego ya, pues, pasé a preescolar, pasé a EGB, y durante todo ese tiempo de estudio, bueno, realmente todo el tiempo que estudiaba, he sido colegios mixtos. No he vivido las collejas o las tortas o los golpes de los profesores. Buenos días, ¿qué tal?